Vamos a ver lo que es la densidad. Y para esto, está la pregunta del millón, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? Pesa lo mismo. Pero, ¿cuál ocupa más? ¿Cuál ocupa más? Ocupa. ¿A la paja ocupa más? ¿Por qué? Porque las partículas están menos apretadas. Entonces, una partícula es más densa, cuanto más apretadas están las partículas dentro. El hierro es más denso que el agua, el agua es más densa que la paja, y la paja es más densa que un pelo. En un pelo las partículas están... El aire es muy poco denso, mira. Sin embargo, hay materia y todo, pero lo puedo mover como yo quiera. Pero el volio es un poquito más densa. No lo puedo atravesar. Bueno, yo sí, lo que pasa es que no voy a usar mi superpoder ahora mismo aquí. No se puede atravesar. La densidad es la masa que tenga un objeto partido del volumen que ocupa. Cuanto más masa tenga en el mismo volumen, más denso es. Más apretas están las partículas dentro. ¿Qué es lo más denso que hay? Pues hay unas estrellas de neutrones, donde si tú coges una motita de una estrella de neutrón, un granito, pesa como cierra bermeja más o menos. No lo puedes coger porque le daría un agujero. Si lo soltarás aquí, le daría un agujero hasta el centro de la Tierra y se iría para abajo y luego volvería. El que se mide la masa que tiene la estrella y le divide entre el volumen y sabe la densidad que tiene. Que como Dios le mide la masa de una estrella que está tan lejos, hay manera de medirlo. Pero es tan denso, tan denso, está tan apretado, porque normalmente en la materia tiene protones, neutrones, electrones, fuertes. Pero eso es una estrella toda llena de neutrones juntos. Como un átomo, yo qué sé cuánto... Una aceleración de neutrones juntos. Entonces eso coge un na y tiene ahí pues como cierra bermeja de neutrones. Entonces eso es lo mismo. Me gustaría tener un casito de esas, pero no lo puedes tener. Si te lo tiras. Vamos a ver. La densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico. ¿Vale? Es lo que se toma como para comparar resto de las densidades. Más denso que el agua, menos denso que el agua. Los gases son menos densos que el agua. Y casi todos los... Son ences sólidos. Son gases. Bueno, hay líquidos de muchas densidades. Por ejemplo, el aceite que pesa menos que el agua. Es menos denso que el agua, por eso se queda arriba. Cambio en unidades de densidad. Un gramo por centímetro cúbico. Vamos a ver cómo sería eso en... En kilogramos por litro. Por ejemplo. Tú sabes que un kilogramo tiene mil gramos. Y un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? Un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Mil. Mil centímetros cúbicos. Un litro son... Mil mililitros. Mil centímetros cúbicos. Fíjate que esto es lo mismo. Un kilogramo por litro. Así que un litro de agua pesa un kilo. ¿Vale? Si quieres, te va al mercadona. Coge garrafa de cinco litros de agua. Y eso pesa cinco kilos cada una. Y te puedes poner a hacer pesa sabiendo que eso pesa cinco kilos. Un litro de agua pesa un kilo. ¿Qué más? A ver. Decímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Que son las unidades que más se usan de volumen. ¿Vale? Un decímetro cúbico es un litro. Un centímetro cúbico es un mililitro. ¿Hm? Y un metro cúbico son mil litros. Una bañera. ¿Vale? Esto es una caja de diez centímetros por diez centímetros por diez centímetros. Si es ahí dentro agua, cabe un litro. No. Decímetro. Un metro cúbico es una caja de un metro por un metro por un metro. Y cabe en mil litros. Entonces es un... Una pecera. Y un mililitro pues es un cajito así. Si te fijas... En lo... Aquí está. En una de estos... En una jeringa viene en mililitros. ¿Vale? Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco mililitros. Estos son cinco mililitros. ¿Y tú qué haces con una jeringa en clase? Es para rellenar los rotuladores, ¿vale? De tinta, no de drogo, ni nada. Entonces vamos a hacer un tipo de ejercicio básico de densidad. La densidad del ácido clorhídrico. La densidad del ácido clorhídrico es 1,5 gramos por mililitro. ¿Cuánto pesan 3 litros de ácido clorhídrico? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo eso? Que la masa es la densidad por el volumen. Entonces la masa sería... 1,5 gramos mililitro. Fíjate que esto está en litro. Lo paso mililitro. Son 3.000. ¿Vale? 3 litros. 3.000 mililitros. Porque un litro son 1.000 mililitros. Serían 4.500 gramos. O 4,5 kilogramos. Ya como lo quieras poner. ¿Vale? Pero... Ah, vale, que es otra fórmula. Que no es la de la masa a partir de volumen. Sí, es la misma, pero despejado la masa. Vensidad en masa a partir de volumen. Y pasar volumen aquí multiplicando. Eso depende de lo que te pregunten otra vez. Si no te enseñamos el volumen, pues tendrías que pasar hasta allá y poner el volumen. ¿Yo no te he enseñado el triángulo mágico? ¿No? ¿Really? Hay veces que relaciona 3 magnitudes y tienen una relación como esta. Entonces lo puedes despejar. La masa sería la densidad por el volumen. Esto pasa aquí. Y el volumen sería. Pasa la densidad dividiendo la masa a partir de la densidad. O puedes usar algo como esto. Esto es un triángulo mágico. El que está aquí arriba es este por este porque están en línea. ¿Vale? La masa es la densidad por el volumen. La densidad es este que está arriba a partir de este que está abajo. Masa a partir de volumen. Y el volumen es este que está arriba a partir de este que está abajo. Masa a partir de densidad. No tiene que despejar ni nada. Yo prefiero que despeje, pero bueno. Usted puede inventar, para acordarte de esto, pues, mi diosa Verónica. ¿Qué voy a hacer? Para acordarte de algo. O para acordarte del orden en el que están las cosas. O me doy al vicio. También podría hacer. Me doy al vicio. Como tú. Otro problema de esto. Puedo borrar esto, ¿no? Esto. ¿Qué volumen? De ácido sulfúrico. De densidad. 1,4 gramos por centímetro cúbico. Pesa 3 kilogramos. Por poner algo. Pesa ahí, está mal puesto. O sea, tiene una masa de 3 kilogramos. Pero bueno. Nos entendemos. Entonces aquí me piden el volumen. El volumen es la masa a partir de la densidad. El volumen sería la masa, que lo tengo que poner en gramos. ¿El volumen es la masa? Sería masa partido en sida. 2.142,76 gramos, no. Centímetros cúbicos. O 2,14 litros. Fíjate que como la densidad es 1,4, 2,14, un poquito más, son 3 kilos. ¿Vale? Si fuera agua, serían 2,14 kilos, pero un poquito más. Lo único que todo te pone diferente es el volumen, ¿no? El volumen, digo yo, de la masa. Pone 3, lo que pone en 3.000, que pone 1.000 y así. Lo demás, como lo mismo dado. Sí. No, te suelen dar la densidad y la masa. Y te piden el volumen o te dan la densidad y el volumen y te piden la masa. Aunque también te piden la densidad. Por ejemplo, borro. ¿Qué densidad tiene una disolución de ácido clorhídrico de 3 litros cuya masa es 5 kilogramos por la densidad en la masa partido del volumen? Sería 5 partido 3 1,66 kilogramos litros o gramos por centímetro cúbico. Esto y esto es lo mismo. ¿Vale? No lo tienes que pasar de uno a otro. Lo normal es que se dé la densidad en gramos por centímetro cúbico. Esto es muy importante. Ahora vamos a hacer disoluciones. ¿Vale? Y vamos a medir la concentración de la disolución. No es lo mismo la densidad de la disolución que la densidad es de la disolución completa que la concentración de alcohol. que tiene. ¿Vale? Por ejemplo. Mirad, aquí tenemos alcohol. Alcohol. O la gente que lo vea esto y entre las inguillas de alcohol aquí y un drogadicto y yo. Una cosa es la densidad de la disolución y otra la concentración que tiene. De lo que sea, de alcohol, de no sé qué, de no sé cuánto. a ver. A ver. Me ocurre un ejemplo bueno con el ron y la Coca-Cola. A ver. El ron y la Coca-Cola son, tienen casi la misma densidad que el agua, ¿vale? Entonces la densidad de un cubata es la misma que la del agua. Pero la concentración varía dependiendo de el ron que le es. Y estamos midiendo la concentración de ron, no la densidad de la disolución. ¿Vale? Va a pesar lo mismo. Si le son más o menos ron, pero la concentración si es más de ron te va a emborrachar más. ¿Vale?